¿Qué hagan? ¿Pudieron corridos por ahí en internet? ¿Están cuídos? Seguimos nosotros, compadre, por ahí, vamos a enviar el corrido consentido de la clínica, compadre. ¡Márquenlo, consórrense! ¡Márquenlo, consórrense! Si no paga usted, paga su hermano, que mejor que a ver con sus patrones. Empezaron a movilizarse hasta que la completaron la gana, la mandaron hasta los ruidos, para llegar la necesitaba. Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada. Porque el hombre varía una fortuna, gracias que el hombre lo necesitaba. ¡Márquenlo, consórrense! 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 Yo le advierto la cosa, que entre ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que mate, que por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema, que rescate volvió de inmediato ¡Ay, pelota, cariño! ¡El chico es bueno, mejor conocido!